buen día amados maestros son las nueve y diez de la mañana y me he dado cuenta que estuve un poco lenta en darme cuenta de que me estaban llamando y bueno estoy tratando de reponer y lo principal es que aquí estoy y quedo esperando a ver quién necesita transmitir un mensaje porque no tengo idea todavía así que respiro profundamente y trato de elevar mi vibración es una energía fuerte pero todavía no sé quién me necesita hablar alexis te hable el creador por eso es que sentías tanta energía no es mucha la frecuencia con la que vengo pero hoy quiero saludar a todos mis hijos a todos los que están viviendo en el planeta tierra y de paso también aprovecho mandar un saludo a todo el universo porque no se crean queridos humanos que son solamente ustedes los que están pasando por cosas serias por problemas o cosas similares todo el universo está cambiando pero está cambiando hacia la luz y hacia el amor aunque les digo sinceramente lamentablemente lamentablemente la madre tierra es una de las que más atrasadas está pero sin embargo estamos viendo un aumento un incremento de luz notable en los últimos tiempos y esto me pone sumamente contento y feliz y felicito a todos y cada una de esas hermosas lucecitas que se van prendiendo una tras otra una tras otra cada lucecita que irradia contagia a la que está cercana y así se va formando el gran círculo de luz y amor mis queridos hijos trabajen trabajen con todo el poder que tengan es tan importante mi querido planeta azul tiene que llegar lo más rápidamente posible a la posición que le corresponde el universo sé que la madre tierra está sufriendo mucho muchos de ustedes lo están percibiendo están recibiendo los mensajes correspondientes y sienten junto con ella sin embargo lo más importante es que cada vez más seres tomen conciencia de lo que está pasando tomen conciencia que no son cosas esporádicas o cosas cíclicas nada de eso lo que ahora está pasando en el planeta y lo que va a pasar en el futuro próximo es todo el resultado de la purificación y de la que empieza que se tiene que hacer tanto en cuanto a la humanidad como a todos los reinos que están relacionados con la madre tierra hijos míos piensen un poco sientan el amor que se les brinda y a su vez irradien lo irradien lo irradien lo irradien lo irradien lo a su alrededor bendigan con su amor y su luz a cada ser viviente y también a las cosas que ustedes creen que son sólidas que no tienen vida porque todas ellas absolutamente todas contienen la chispa divina contienen una parte mía y es por eso que estén tan importante que despierten y tomen conciencia de lo que está pasando querida Alexis veo y percibo que te está llegando otro mensaje cada vez más fuerte bueno como es alguien alguien como lo puedo llamar es una diosa la que te está llamando es la diosa Pelé y se hace notar con toda fuerza querida Pelé yo soy el creador pero te cedo el lugar les mando todo mi amor y toda mi luz y todas mis bendiciones yo soy el creador gracias creador gracias amado Pelé enseguida me conecto contigo gracias por ver el video gracias Gracias.